bueno gente estuvimos en guerra esos dos o tres días y lo que he hecho yo es probar a margarita la primera no la tengo con pericia no lo llevé con asedio pero si la tengo 535 331 y bueno gente bienvenido a este nuevo vídeo de papi ctv y lo que he hecho yo es probar a margarita en el campo pv montando montando esos bichos ahí esos no sé cómo dices esos arcos gigantes lo que sí que tengo que decir que no que no lo he sacado con equipación porque no tengo para asedio o sea no lo he hecho y no quería gastarme tampoco hay oro en eso porque no quiere gastar nada no lo voy a llevar en campo pero sí dije bueno para vosotros a lo mejor es un poco interesante ver cómo cómo funciona esta esta margarita en campo la lleve margarita con algunos comandantes diferentes y también tenía que llevarla con unidades mixtas o sea no tenía asedio para sacar una marcha entera así que tuvo que hacer mezclas un mix y bueno lo que he hecho yo es pues esas informaciones de batalla la tengo aquí en favoritos aquí veis que pues aquí saqué margarita con etelfleda y como veis pues salí perdiendo o sea bueno aquí no ha hecho mal daño aquí salí perdiendo más o menos parejo salí perdiendo aquí también y bueno las unidades que saqué que tenía con margarita son estas es 13k de asedio luego caballería y infantería bueno como veis el único que me salió positivo es este de aquí está aquí está aquí pero no lo veo pues un un reporte muy muy bueno porque la verdad que salí bastante perdiendo y luego hay aquí otro más donde me conecto el fleda que tampoco sale tan positivo menos bueno esto no está mal pero luego está muy parejo y bueno estaría interesante si tuviese las las marchas llenas de de asedio pero no lo tenía aquí está si me salió interesante porque aquí lo que pasaba es que estaban en el círculo y en ese círculo lo estaban tomando ellos y estaban ahí con marchas alrededor para que nosotros no pasemos lo que he hecho yo es poner ese asedio o ese lanzador un poco alejado donde estábamos nosotros con esa bolita y lo monté ahí y le estaba dando pues de lejos y ese como no se movía pues le estaba dando todo el rato o sea que por eso aquí sólo veis uno y ese sí que me salió bien o sea este no está mal no está mal le he hecho bastante daño pero no sé a ver vamos a ver bueno son t4 son t4 así que bueno luego aquí esto ya me dolió bastante porque lo que pasó aquí que hice lo mismo estaba este ricardo y sg posarme en esa bolita monté yo mi asedio y le estaba atacando de lejos como veis aquí le he hecho bastante daño pero luego se movieron y me hicieron a mí un sándwich y me pues me rompieron ese culete como es aquí bastante dolor o sea me llenaron bastante el hospital con esa con ese con esa formación porque lo problema es que cuando se mueven ellos hasta que tú desmontes ese arco pues te enfocan y a casita a llorar eso es lo que pasó aquí bueno esto es con no sé lo que he hecho aquí que he hecho ya aquí a ese es del otro vídeo vale 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 bueno estos son un poco los reportes de esa formación como yo ya dije yo no lo veo tan tampoco es bastante interesante aquí lo saqué con con atila para ver cómo va de contraataque o sea si me atacan pero como veis me han hecho bastante daño bastante daño bueno lo que hay yo no lo veo bastante tan interesante de momento pero vamos a ver lo que él va a traer de comandantes o un poco más más adelante también hay que decir que margarita no estaba con pericia y también sí si vemos un poco la habilidad que me falta tampoco está mal reducción de defensa al 40% lo veo bastante tocho y esa es la que me falta así que no sé a ver yo lo no veo interesante porque como ya dije en un vídeo en la inversión es muy 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 grande para sacar bien estas marchas tienes que hacer equipación tienes que entrenar a serio tienes qué etcétera etcétera meter cabezas aquí dentro está aquí yo no le metí cabezas esos son de los paquetes de recarga que me han dado que iba comprando para subir mi tecnología y pues lo dejé así o sea yo no he metido ni una y no lo voy a hacer cabeza genérica a esta porque no vale la pena así que no sé lo que pensáis los test menos uno salieron bastante mal así para decirlo y es en verdad o sea es fiable no es un uno contra una son todos en guerra y bueno el único que más salió bien es este y el primero ataque que hice aquí cuando estaba atacando a a ricardo y el otro que también que tampoco se mueven o sea vale la pena si no se mueven o esas están en bola ahí y tú lo metes y no se mueven quieren defender algo vale la pena porque le hace daño pero cuando se muevan te van a dar así que no sé lo que pensáis escribir en los comentarios si os ha ayudado yo creo que no está mal ver esos informes pero bueno aún más está aceptado o está visto que no vale la pena así que gente pasarlo bien nos vemos en otro vídeo adiós chao chao